¡Suscríbete al canal! Yo quiero deciros que por fin he venido aquí con una película y soy productora, pero no, no es verdad. No tengo un duro y como siempre estoy intentando, no sé, vivir de esto, vivir del cine. Me encanta, me apasiona, pero no hay dinero. Ahora mismo estoy trabajando en Noruega con una productora y creo que tenemos un proyecto bueno y que por primera vez a lo mejor podía ver mi nombre en unos créditos en la gran pantalla. Y sentir que por lo menos todos estos años que me he pasado estudiando y trabajando gratis y 8000 horas, pues por lo menos, yo que sé, poder llegar a decir que he producido una película. Y que estamos todos en la misma situación y que solo pido un poco de dinero o de colaboración. Solo os pido vuestra ayuda.